Mientras tanto, Izui también lucha intensamente contra alguno de los monstruos, eliminándolos rápidamente utilizando su arma divina. Ella logra llegar a tiempo para ver a los Keeper Verde y Rojo enfrentarse contra esa extraña criatura. Al verlo se pregunta si acaso se trata de un ejecutivo. Verde al percatarse de su presencia, le grita para que se aleje de allí. El monstruo también la ha visto, se lanza hacia ella, con su mano extendida para tomarla por el rostro. Izui logra arrojarse al suelo en el último instante, esquivando así el ataque. Dee y el resto de los miembros del batallón rojo llegan también al sitio. El monstruo decide retirarse antes de que las cosas se vuelvan demasiado complicadas. Verde intenta lanzar un golpe, pero la criatura ya se ha retirado. Verde está frustrado, se acerca a Izui y le pide que vaya a que la curen. Tokita y Shion se preguntan si acaso fue esa cosa la responsable de haber asesinado al segunda clase Beni. Rojo también se encuentra algo molesto, acaba de transformarse y no había podido acabar con ninguna de las criaturas. Izui siente una molestia en la garganta, logra escupir el dedo del pie de Dee, el cual se había bebido anteriormente. Esto le pareció asqueroso. Poco después, Dee está sorprendido. Su dedo había regresado a su pie. Él comienza a buscar a Usukubo. Por casualidad, se topa con el kíper rojo. Este le está dando la espalda. Se está desvistiendo. Está expuesto. Está siendo increíblemente descuidado. Dee con intenciones asesinas se comienza a aproximar a él. En un centro provisional de operaciones, Izui pregunta por Usukubo y Sakurama. Al no recibir respuesta, se aproxima al resto de los guardianes. Ellos se encuentran viendo fijamente la televisión. Deleiten sus ojos. La terrible escena ante ustedes es del amado parque central de la vida salvaje en la ciudad Milky Way. Miren a los guardianes. Ellos yacen ahí, rotos y abrumados. Ahora, en cuanto a esos monstruos blancos, ¿de dónde demonios piensan que vienen? La respuesta está frente a ustedes. Yo los solté ahí. Solo tengo una simple demanda. La disolución de los guardianes. Si mi demanda no es cumplida, entonces, ¿quién sabe dónde podría aparecer el siguiente monstruo? Tengan cuidado, espectadores. Podrían encontrarse con uno frente a ustedes. En otro lugar, un grupo comienza a reunirse. Entre ellos, podemos ver ya algunos personajes conocidos. Está uno de los testigos del zoológico. También están los novios con los cuales se topó el Ibiki original cuando buscaba a los miembros de Ouroboro en la escuela abandonada. Aunque estos parecen más bien que fueron llevados allí contra su voluntad. Llega el que parece ser el jefe de ellos. Este tiene a alguien que presentarles. Se trata de Ángel Usukubo. Ella les informa que los invasores y guardianes están comenzando a hacer sus movimientos. Es el momento de que ellos entren en escena. Un nuevo grupo se une al conflicto. Y aún no están del todo claras sus intenciones. Se trata de la asociación por los derechos de los invasores. El presidente de este grupo se trata de Yakuchi Usukubo. El padre de Ángel Usukubo. Este comienza su discurso clamando por los derechos y dignidad en igualdad para el hombre e invasor. D se acerca furtivamente a Rojo. Está algo nervioso. Se pregunta qué podría decir si es que acaso lo descubren. Las olas agitadas por el ejecutivo del caballo comenzaban a absorber tanto a los guardianes como a la asociación por los derechos de los invasores. Las dos poderosas organizaciones habían comenzado a moverse a una confrontación directa. Un simple combatiente no tenía forma de entender las avanzadas maquinaciones de un mundo tan amplio o siquiera tener poder para influenciarlas. O eso es lo que cualquiera creería. Activando su arma, D le atraviesa el corazón a Soussei. Eliminando así al Kipper Rojo. D, invasores, ciudadanos, guardianes. Todos ellos todavía ignorantes de la tormenta que ese combatiente desataría. D, observa el cadáver de Rojo. Simplemente no puede creer lo que acaba de suceder. Rápidamente la incredulidad se convierte en euforia. Lo ha hecho. Tuvo su venganza. Por fin logró hacerlo pagar. Poco después el batallón rosa llegó al zoológico. Ellos comenzaron las labores de asistencia y manejo de información. Usukubo no volvió a aparecer. Al día siguiente les informaron que ella había renunciado. Isui fue quien le dio la noticia de... Este no lo entiende. Ella se veía tan feliz de haber entrado a los guardianes. Se pregunta si acaso haber sido tragada por ese monstruo la traumó a ese nivel. D le pregunta a Isui si acaso está de acuerdo con esto. A lo que ella le responde que ella no es nadie para detenerla. D en un principio piensa que al menos ella está ahora a salvo. Y eso es lo importante. Pero cuando se enteró que él solo quedaría a cargo de todos los recados. Decidió que la necesitaban de vuelta de forma inmediata. Al regresar de uno de estos recados se encontró dentro del cuartel con Yumeko. La cual estaba jugando con Shidori. Allí también se encuentra Yukino. D está sorprendido. Yumeko pregunta si acaso hay alguna tienda cerca de allí. Shidori le da las instrucciones. Yukino se levanta y se va. Isui llega en ese momento. Y comenta que ahora ese lugar está demasiado animado. D no entiende nada de lo que está pasando. Le pregunta torpemente a Yumeko cómo se encuentra. Shidori les explica que ellos tuvieron la oportunidad de hablar. Y resultó que tienen mucho más en común de lo que habían pensado. Hasta Yumeko menciona que los caminos de la vida son en verdad curiosos. Shidori para ese momento les informa que tiene libre esa tarde. Propone que todos vayan juntos a almorzar a la bahía. D ya no lo soporta más. Discretamente toma a Yumeko del brazo y la aparta de todos. Le pregunta qué diablo se está haciendo. Ese se trata del Keeper Verde. Yumeko sin mirarlo directamente le dice que ella piensa que las cosas están bien entre ellos ahora. Sin embargo, D sí recuerda su objetivo. Se siente con suerte ahora mismo. Si lo logra será dos de dos. Shidori se levanta en ese momento. Es hora de que él se retire. Tiene algo importante que hacer. D había olvidado que era domingo. Ese día tocaba la batalla semanal. Nuestro invasor termina sentado entre Isui y Yumeko mirando el televisor. Intentando romper un poco la tensión, D comienza a hablar sobre un comercial que aparece a cada rato. Y Isui le explica que es uno de los patrocinadores. Al de no entender, ella continúa explicando que es uno de los negocios que les da dinero. Ya que eliminar invasores no pone la comida sobre la mesa. D conoce sobre esa compañía. Incluso dice que ha escuchado de ella desde la radio de la fortaleza. Apenas lo dijo, se dio cuenta del terrible error que había cometido. Yumeko con una sonrisa intenta desviar el tema. Isui clama que se está durmiendo. Afortunadamente parece que no se ha dado cuenta de nada. Volviendo a la transmisión de este expectante. Ahora que ha eliminado a Rojo, quiere ver lo que va a ocurrir. Todos los guardianes entran en escena. Todos sin excepción. Yumeko incluso menciona que ya fue elegido el nuevo guardián azul. D se pega al televisor sorprendido. Ese que está ahí, refiriéndose a Rojo. Seguro se trata de un impostor. Esa tarde mientras el grupo comía algo en la bahía. Vemos a D inmerso en sus pensamientos. Estaba frustrado porque parece que esta gente es capaz de ponerle la máscara a cualquiera. Después de todo lo que ha hecho, no ha debilitado ni un poco a los guardianes. Se pregunta si acaso tiene algún sentido todo lo que está haciendo. Sin darse cuenta en voz alta, termina preguntando cómo es que se le puede poner fin a esta guerra. Chidori lo observa fijamente. En ese momento la tierra comienza a temblar. Del suelo comienza a surgir uno de los monstruos. Chidori inmediatamente ordena evacuar a las personas. Les dice que él se va a encargar. Izui rescata a un niño. De rápidamente comienza a repartir instrucciones a los civiles. Yumeiko, la cual siempre parece tener varias cosas ocultas. Se pregunta si es que acaso están llamando a esas cosas monstruos. Ella levanta su control remoto y paraliza a la criatura. Verde llega en ese instante y descarga un golpe con su martillo. Enviando a la bestia al otro mundo. Desde un teléfono con la pantalla rota en el suelo. Vemos que se está llevando a cabo una transmisión en vivo. Lo que están viendo es la bahía de la ciudad Milky Way. Otro monstruo ha aparecido y ha comenzado a atacar a las personas. Esto me rompe el corazón. Nadie quiere esto. Pero mientras los guardianes existan, esto continuará ocurriendo. Bueno, nos vemos pronto. Y recuerda, puede que tú seas el siguiente. Verde se pregunta por qué Wally Pond se está mostrando justo ahorita. Izui le pregunta al niño que rescató si es que acaso está bien. Este le da las gracias. Mientras su madre se acerca. Esta mira de una forma extraña a Izui. La gente los observa, pero ahora no como héroes. Piensa que todo es culpa de los guardianes. Piensa que tan pronto como ellos desaparezcan, los monstruos también lo hará. De ese pregunta, ¿qué será todo esto? Algunos de los miembros de la Asociación por los Derechos de los Invasores también se encuentran en ese lugar. Estos les preguntan a los guardianes si es que acaso no pueden escuchar los gritos de la gente. Nadie aprueba lo que el ejecutivo Wally Pond está haciendo. Pero creen que el problema es lo que lo empuja a cometer esos actos de violencia. Los monstruos seguramente están apareciendo a causa de la presencia de los guardianes. Los guardianes se defienden. Básicamente responden que si se quiere molestar con alguien, allí tienen al ejecutivo responsable. Es entonces que un hombre de mayor tamaño y aparentemente más fuerte en apariencia se dirige a Yumeko. En forma enigmática le dice que él piensa que le están reclamando a las personas correctas. El batallón amarillo seguro debe saber a qué se refiere. Ella con una sonrisa le responde que no tiene ni idea de lo que están hablando. Los miembros de la Asociación por los Derechos de los Invasores comienzan a vociferar que creen que hay algo corrupto con los guardianes. Todos aquellos que compartan esos sentimientos son bienvenidos a unirse. Y Sui les responde que son libres de hacer lo que quieran. Lo único que pide es que no se interpongan en su camino. Yumeko se acerca a D. Le dice que él ya está con ella, que no se atreva a salir corriendo con esos tipos. En el cuartel amarillo todos se sorprenden de ver a la APC Suzukiri. Aparentemente ella no va mucho por allí. Ahí la saluda Yukino, la cual se siente muy extraña aún de utilizar el uniforme amarillo. Aunque este siempre había sido el batallón al cual ella quería unirse. La habían trasladado. Otro de los novatos aparece. El que fue al almuerzo del otro día con Yumeko y Sui Ishidori. Su nombre es Windy. Este saluda a Yumeko muy amistosamente. Tal vez demasiado. Entre la algarabía una de las bandejas se mueve causando que uno de los tubos de ensayo encima de ella se precipitara al suelo. Otra de los miembros de los amarillos se arroja rápidamente y logra atraparlos antes de que caigan al suelo. Esta le pide que por favor presten más atención. Hay muchísimos materiales de investigación muy importantes por allí. El nombre de la científica es Akane Yamabuko. La segunda clase del batallón amarillo. Windy le comenta a Yugino que siempre hay muchas personas allí trabajando en cosas secretas. Akane al darse cuenta de que son nuevos les informa que es el momento perfecto para ver el video de introducción. Hecho y producido aparentemente por ella misma. En el video ella le da la bienvenida al lugar de nacimiento de todas las cosas de los guardianes. Allí se adentran en los secretos de la misteriosa y malentendida energía dragón. Esta es la que le da poder a todo. Desde los sistemas de transformación de los Dragon Keeper hasta las almas multipropósitos conocidas como dispositivos dragón. Incluso ellos se encargan de las batallas de los domingos. Desde la introducción de nuevas armas divinas hasta preparar la localización y producción. Ellos producen y entregan el contenido de los Dragon Keeper al mundo. El batallón amarillo es la piedra angular de los guardianes. Son la columna vertebral del heroísmo. Yumeko le da las gracias pero también le dice que no les ha dicho todo. Le pide que les cuente de las últimas novedades. Akane se muestra algo incómoda y le pregunta si es que acaso quiere mostrarle eso a los nuevos reclutas. Yumeko le pregunta si acaso hay algún problema. Allí todos son compañeros amarillos. Ella los lleva hasta unas enormes puertas de acero. Al estas abrirse se topan cara a cara con el Keeper amarillo. Este tiene el traje puesto. El Keeper saluda a Yumeko. Ha pasado mucho tiempo. Windy le pregunta por qué camina con el traje puesto. A lo que este le responde que no ha tenido una razón para quitárselo. Tiene que ser capaz de responder en caso de emergencias. Además así no tiene que caminar por los alrededores con una pesada arma divina a cuestas. Windy le pregunta si acaso también duerme con el traje puesto. A lo que este le responde que sí. Y no creerá los calambres que le dan en el cuello. Ahí en la habitación pueden verlo. Se trata de uno de los monstruos. Es uno pequeño. Pero es el único que han logrado traer con vida. Se trata de una valiosísima muestra. Akane les cuenta que todo el batallón ha estado trabajando arduamente en estudiarlo. Yumeko comienza a contarles que vio al antiguo segunda clase Daidai ese día. Ahora está con la Asociación por los Derechos de los Invasores. Amarillo no había escuchado su nombre en mucho tiempo. Incluso está sorprendido de que continúe con vida. Yumeko les cuenta que ella también estaba sorprendida. Se trata de un hombre que estuvo profundamente involucrado con el experimento más clasificado del batallón amarillo. Y que ahora se ha unido un grupo opositor de los guardianes. Realmente es algo preocupante. Amarillo y Akane sostienen que no saben de qué está hablando. Yumeko continúa. Se trata de un antiguo experimento que se suponía que había sido descartado hace mucho tiempo. Les dice que si lo han olvidado, ella estaría más que feliz de ayudarlos a recordar. Akane en ese momento levanta la voz. Le dice a Yumeko que hay guardianes sin rango presentes. Yumeko no se detiene. Les dice que fue un experimento que se llevó a cabo justo en ese lugar hace unos 13 años. Y tuvo unos resultados abominables. Si es sincera, incluso recuerda haber visto ya a una criatura como esa. Los novatos están confundidos. ¿Eso acaso quiere decir que los monstruos fueron creados por los guardianes? Amarillo clama no recordar nada de eso. Le pregunta a Yumeko si acaso está tratando de decir que ellos están conspirando con Walipom. Ella les dice que no. No cree que ningún guardián viera venir lo que está ocurriendo ahorita. Ella misma aún tiene muchas preguntas. Entre ellas, ¿por qué Walipom finalmente decidió subir al escenario? Es que justo antes de su aparición los guardianes fueron atacados por su colega, el ejecutivo Peltrola. Ella piensa que hay una alta probabilidad de que el experimento fuera robado en esa ocasión. Amarillo pregunta si acaso tiene algún fundamento para decir esto. Alguna evidencia real. No puras especulaciones. Ella le dice que él sabe muy bien que toda la evidencia fue borrada. Pero que tiene un punto de partida justo allí, mientras señalaba su dispositivo dragón. En un parpadeo ella atravesó a la extraña criatura. La había asesinado. Yumeko se acerca a Kane. ¿No era esa acaso su preciosa muestra? ¿Por qué no está entrando en pánico? Ahora no puede investigarla. El hecho de que casi no haya reaccionado dice más que mil palabras. Recordemos que un poco antes por solo dos tubos de ensayo, esa misma mujer casi se rompe la cabeza. Para Yumeko eso significaba que ellos ya habían aprendido todo lo que había que saber acerca de los monstruos hace ya mucho tiempo. Amarillo comienza a aplaudir. Dice que fue un muy buen trabajo. Casi, casi logra hacerle creer en esa hipótesis. Luego, Amarillo afirma que hay un 0% de probabilidades de que los guardianes crearan monstruos así. Pero le gustó lo que hizo Yumeko, ya que cuestionar el status quo es la forma en que la humanidad avanza. Amarillo continúa. Pide suponer de manera hipotética que tiene razón. Pero eso no fue todo lo que vino a decir, ¿verdad? Le pide que lo suelte de una vez. Ella, con su enigmática sonrisa, dice que suponiendo que sus salvajes suposiciones son ciertas, es lógico pensar que un antiguo guardián, el cual tiene conocimientos de todo esto, podría sacudir los cimientos de la organización. Ella le pregunta a Amarillo si es que acaso eso es lo que quiere. Si le parece bien, ella matará al antiguo guardián. A cambio, él renunciaría y le haría el Keeper Amarillo. Con una sonrisa, él le responde que ciertamente le había dicho que no anda con su arma divina todo el tiempo. Pero jamás dijo que no la tuviera junto con él ahora mismo. Ella le responde que la use si es que puede. Yumeko comienza a retirarse. Le pide que lo piense. El tiempo se acaba. Antes de que la puerta metálica se cierre, Amarillo le desea buena suerte para reunirlas todas. Refiriéndose a las armas divinas. A Cane le pregunta a Amarillo si acaso deberían permitirle que ella hiciera lo que quiera. Este le responde que no debe preocuparse. Realmente es ella la que se está quedando sin tiempo. En otra parte vemos a D. Siendo interceptado por Ángel Uzucubo. Ella le pide que vaya con él. Ellos caminan juntos. D le menciona que se siente algo raro. Es la primera vez que la ve sin uniforme. D siente que últimamente el uniforme atrae muchas miradas. A veces le gustaría quitárselo. Ella le responde que los uniformes dejan que todos sean iguales. Detrás del uniforme nadie juzga donde naciste o como fuiste criado. Ella le confiesa que a pesar de que fue por poco tiempo, ella se divirtió entre los guardianes. Él le pregunta si es que acaso ya no tenía nada que ocultar usando el traje. Ella le dice que es correcto. Ahora tiene un nuevo deber que cumplir. Ella le pide que vaya con él. Van a hacer que sea libre del traje. Un silbido los interrumpe. Se trata de Izui. La cual les pide que se separen inmediatamente. Ella no se va a sentar de brazos cruzados. Mientras unos respetables jóvenes hablan acerca de desvestirse. Ella actuará como vigilante. Izui se dirige a Usukubo. Le pide que no se entrometa con uno de los suyos. Usukubo le dice que quizás si conociera más sobre su organización, se podría replantear la forma en la que mire el mundo. Izui se burla. Y le pide a Ángel que les muestre el camino. De ese pregunta sobre el por qué ella se está asumiendo que él irá. Usukubo los lleva hasta la base del cuartel general de la Asociación por los Derechos de los Inglaterales. La cual a simple vista tiene la apariencia de una inmensa catedral. La estructura es impresionante. Izui dice que lo sabía. Ellos no son más que asquerosos hipócritas. Una voz la interrumpe. Dice que hay muchos como ella que los llaman de esa forma. Sin hacer el esfuerzo de comprender sus principios. Así que le va a devolver la cortesía. Y va a llamarlos a ellos un montón de salvajes asesinos. Ángel presenta al hombre. Se trata de Yakuchi Usukubo. Él es el presidente del Consejo de la Asociación por los Derechos de los Invasores. Y su padre. Yakuchi se dirige a D. Su hija le había contado que entre la colección de locos de remate que albergan los guardianes, ella lo había llamado un hombre extraño con sentido común. D le pregunta al hombre sobre a qué se refiere con que los guardianes son unos asesinos. Este le explica sobre las batallas de los domingos. Si acaso ha visto a los invasores a los cuales sus vidas fueron cruelmente apagadas. Ellos no son diferentes a ellos. Sus vidas son tan preciadas como las de ellos. D le dice que sus amigos, los miembros de la asociación que ya habían conocido, dijeron lo mismo. Ellos básicamente son humanos que intentan llevarse bien con los invasores. Yakuchi dice que ellos tienen un sueño. Sueñan con un mundo donde los invasores puedan caminar en la superficie sin ser objeto de discriminación. Le pide que se lo imagine. Invasores comiendo junto a los humanos, riendo como amigos, persiguiendo sus sueños. Encontrando alegría en esta vida. ¿No merecen tener esos derechos también? Para D, en efecto, sería algo asombroso. Se siente inclinado a apoyar a este hombre. Izui le dice que es algo muy soñador de su parte. Izui le cuenta que vio a su gente ir a una galería de arte y salpicar todo el lugar con pintura. Estaban gritando que la vida de los invasores importa. Ella, a nivel personal, no comprendió por qué lo hicieron. Tal vez ella no sea una persona lo suficientemente buena. Izui le pregunta al hombre si acaso va a recibir a los invasores con los brazos abiertos. Van a seguir diciendo lo mismo cuando sus armas estén apuntando a sus caras. Ella aclama que los invasores tomarán la vida de los humanos sin pensarlo dos veces. El hombre le responde que sí. La única razón por la que esta guerra se ha prolongado tanto tiempo es por la arrogancia de los humanos. Ellos debieron darle la bienvenida en el momento en que esa fortaleza voladora apareció en el cielo. Si ellos hubieran empezado por buscar una forma de coexistir, podrían haber acabado el conflicto sin tanta masacre. Todavía no es demasiado tarde. D. Tienen que acabar con esta guerra de una vez por todas. Lo único que se interpone en el camino son los guardianes. Acorde al hombre, la persistencia de los guardianes es lo que agita a los invasores. Y esto lleva a la guerra. También les dice que dentro de poco tienen una conferencia con el líder de los guardianes. Él está deseoso de ver cómo responden los Dragon Keepers. D. Ahora se pregunta si es que esta asociación por los derechos de los invasores realmente podría lograrlo. D. Tiene algunas dudas sobre esa reunión. No está del todo seguro de que pueda ver al líder de los Dragon Keeper en ese momento. Cree que él mismo no se está sintiendo muy bien. D. Escuchó de una buena fuente que ha tenido algunos problemas del corazón. Ángel interviene. D. Le dice que él siempre solía preguntar sobre si existía una forma de coexistir con los invasores. D. Ellos son la respuesta. D. Ellos podrían encontrarla. D. El hombre le dice a D. que los guardianes son un lugar muy difícil para aquellos que han sido llamados por la benevolencia. Es un sitio donde le encargan acabar con vidas. A su hija le rompía el corazón cada vez que la mandaba investigar a los guardianes por ellos. Para D. todo esto tenía sentido. En especial, él no soportaba el acoso laboral por parte de los altos cargos. Diciendo esto mientras observaba a Izui. D. El hombre se muestra magnánimo y complacido. Ha comenzado a verlo. Hay demasiadas diferencias de poder y los invasores sufren por ello. D. Le dice a D. que van a protegerlos juntos. Las manos humanas serán las que los sacarán de la desesperación. Rescatarán a esos pobres despreciados. Los odiados invasores. Ahora D. se muestra molesto. Le pide que diga eso de nuevo. ¿No estás simplemente sintiendo lástima por los invasores? ¿Piensas que no pueden vivir sin humanos que los cuiden? No creo que los invasores sean así. Ángel intenta decir algo pero su padre la detiene. Acorde a él nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo entender con palabras. Las circunstancias de su nacimiento y formas de vivir son demasiado diferentes. Izui se voltea para irse. Ella le dice a Ángel que de verdad creía que tenía lo necesario para ser una buena guardiana. Ángel intenta frenar a D. Le pregunta si acaso de verdad puede seguir así. Él no cambiaría nada si continúa con los guardianes. Su padre está de acuerdo. Es demasiado pronto para irse. Si las palabras no los alcanzan, quizás una reunión con algo diferente a las palabras los ayudará a entender sus gloriosos ideales. En una reunión privada de los guardianes vemos a los Keeper azul y verde luchando. Azul clamaba que le habían dicho que todo lo que tenía que hacer era participar en la batalla de los domingos. Ahora está ocurriendo exactamente lo que no quería que ocurriera. Verde se ríe y le pide que se rinda. Su suerte se había acabado al momento en que se había puesto el traje. Soma se quita el casco. Él puede quitarse el traje cuando quiera. Jugar a ser el tipo bueno no pone dinero en su billetera. ¿Acaso ahora esperan que ponga su vida en riesgo las 24 horas del día y reciba la paga de un oficinista? Eso es incluso inferior al salario mínimo. Rosa le dice que no puede creer que diga eso. Si se pone el traje una vez quitárselo no lo borrará de la historia. Amarillo interviene. Le dice que las cosas no se ven muy bien para los guardianes. Pero pueden cambiar eso. Si acepta jugar su papel como el Keeper azul, aún tienen una posibilidad. Izui les pide a los miembros de la asociación que se quiten de su camino. Ellos le aclaran que su propósito es detenerlos. Ellos no pueden dejar que una guardiana se vaya tan fácilmente cuando es muy probable que en el futuro vaya a matar invasores. Y más especialmente cuando se trata de ella, Canon Izui del Batallón Verde. Ella ahora reconoce a uno de los miembros de la asociación. En el pasado estaba con los amarillos, Dai Dai. Ella con una sonrisa le dice que mantener a un estudiante de secundaria en confinamiento es un crimen muy serio. Por su propio bien le recomienda que se haga a un lado. Ángel bloquea a D mientras sostiene su arma. Él le dice que está bastante seguro de que uno no se podía quedar con eso al renunciar. Ese dispositivo le pertenece a los guardianes. Xion le había hablado de un traidor. Ahora supone que se trataba de ella. Ella le aclara que no los traicionó. Desde el inicio era miembro de la asociación por los derechos de los invasores. Eso sí, lamenta haberles mentido. D despliega su arma. Ángel hace lo mismo. Pero él se detiene cuando se da cuenta de que Isui no está luchando. Dai no lo entiende. Ella fácilmente podría acabar con todos ellos. Ella le dice que sus únicos enemigos son los invasores y las personas que son cómplices de ellos. No debe olvidar eso. Un puñado de campesinos pacifistas no son merecedores de ni un segundo de su tiempo. Ahora eran los miembros de la asociación los que se mostraban ofendidos. Dai Dai intenta detener a Isui. De corre a salvarla. Pero Ángel le apunta con su arma. Cuando Dai impacta con su espada a uno de los hombres, se despliega un escudo igualito al de Yumeko. Dai y Isui lo miran sorprendidos. Dai Dai les aclara que deberían de respetar a los creadores. Deberían saber qué fue lo que el Keeper Amarillo y él hicieron juntos. Todos los miembros de la asociación sacan réplicas de las armas divinas en su versión 2.0. La batalla comienza. Ángel le pide a Dai que no se mueva. El hombre continúa atacando a Isui, pero esta no busca atacarlo de vuelta. Solo lo esquiva. Incluso teniendo la oportunidad de aplastarlo. El hombre ahora hierve de la ira. Le exige que no lo ignore. Seguro está tan asustada que ni siquiera puede enfrentar a su arma divina. Los miembros de la asociación rodean a Isui. Ella recordaba las palabras de una de los guardianes que la había auxiliado cuando era niña. Ella le había dicho que ellos luchaban contra la maldad de los invasores. No debe olvidarse jamás de quiénes son sus verdaderos enemigos. Isui sigue despreciándolos. No le importa que tengan un par de armas divinas. Son solo un montón de delincuentes en el mejor de los casos. Los miembros enfurecidos despliegan todas sus armas divinas. La voz de Dai se eleva. Tiene al presidente atrapado con su espada. Un paso más y lo decapitará. Ángel está impactada. Le pide que no lo haga. Dai les pide que los dejen ir. No deben atacar más. Los miembros se arrodillan. Un portal se abre sobre Dai. El ejecutivo del zoológico aparece atrás de ellos. Este comienza a atacar. Isui lo comprende todo. Los muy idiotas han hecho equipo con un ejecutivo. Isui comienza a reírse. Ahora ya no tiene que contenerse. Le escupe una navaja a Zazan. El miembro que la había estado atacando con más insistencia. Rápidamente se aproxima a él y lo apuñala en la pierna. Para luego de una patada derribarlo contra el suelo. Dai Dai le dice a los demás miembros que se preparen. Ella ahora no los ve como ciudadanos ordinarios. Isui piensa que podría haberse ahorrado mucho tiempo si hubieran sido sinceros desde el principio. Isui se coloca su arma divina. Al ser secuaces de los invasores eso los pone directamente bajo la jurisdicción del batallón verde. Nos vamos ahora a una obra de teatro. Una que trata precisamente de los Dragon Keeper. Un par de actores disfrazados como los Dragon Keeper observan al público que ha asistido al evento. Están preocupados. El número de gente ha estado decayendo últimamente. Uno de ellos cuenta que el stream de Wacom de esa mañana ha tenido más de 20.000 espectadores. Por si acaso Wacom es como los niños llaman al ejecutivo del caballo. Aparentemente es fácil identificarse con él. Para ser un invasor se siente como si estuvieran chateando con un amigo. Es probable que los Dragon Keeper ahora sean cosa del pasado. Para uno de los actores ser amigo de un invasor es algo que hubiera sido inimaginable hace unos 20 años. Siente que se está poniendo demasiado viejo para ese tipo de cosas. Sobre el escenario aparece uno de los combatientes. Los actores se preguntan que diablos está haciendo allí. Sin embargo al voltearse al ver el resto de los actores. Se dan cuenta de que todos los que interpretan a los combatientes están allí. No falta ninguno. De vuelta en la catedral el presidente y D. Han sido transportados a otra habitación. El padre de Ángel le ha robado la espada a D. Y le realiza un corte en el pecho. Para su inmensa sorpresa la herida se cierra. D. le pregunta que cómo se atreve a quitarle el arma. Pero supone que es una desventaja perfecta. Dado que solo es un humano. Así que peleará contra él con las manos desnudas. El presidente está impactado. Reconoce que se trata de un combatiente. D. al ver que no pelea le pregunta qué es lo que sucede. El hombre baja las armas y se arrodilla. Le dice que él ha estado viendo a los invasores desde siempre. Le pide que perdone su rudeza al atacarlo. No sabía que se trataba de un invasor. Esta es la primera vez que conoce a uno en persona. Se siente verdaderamente honrado. También le dice que colecciona toda su mercadería. Ya sea oficial o hecha por fans. Los bienes de los invasores son muy raros de encontrar. Ya que la mayoría están enfocados en los Dragon Keeper. Incluso le dice que decoró el altar de su casa con minifiguras de un invasor. Que fue lanzada hace 5 años. Y les reza cada mañana. Luego le pide disculpas por divagar. También le dice que espera que sigan dando pelea. Él los estará apoyando. D. siente que por fin lo entiende. El por qué un humano como ese está apoyando a los invasores. Esto tiene tan poco sentido que apenas lo puede creer. Pero esta persona es fan de los invasores. El presidente le pregunta si puede tener su autógrafo. Pero que no tiene ningún papel. Así que le pide que por favor le firme su abrigo. Lo atesorará por toda su vida. Mientras firma. D. le pregunta por qué se encuentra de su lado. Este le cuenta que todo sucedió cuando estaba en la secundaria. Hace unos 20 años. Cuando el show de los Dragon Keeper empezó. Yaguchi supone que se podría decir que se trató de una fase peculiarmente rebelde en su vida. Era un poco contradictorio. No podía verse a sí mismo apoyando a los personajes principales. Los Dragon Keeper. D. no lo entiende. ¿Acaso dijo hace unos 20 años? Yaguchi continúa hablando. A pesar de que sabía que siempre perderían al final. No les podía quitar los ojos de encima. Le encantaba la forma en que los invasores se rebelaban contra su inevitable futuro. El hombre ahora se estaba lamentando de que no pudo ver un final adecuado para esa serie. El show fue cancelado. Y nunca fue continuado. D. sigue sin entender absolutamente nada. ¿Ese hombre de qué diablos está hablando? Yaguchi le menciona que la primera generación de Dragon Keeper es llamada la edición Tokusatsu. Él le muestra todos los episodios. Las ediciones remasterizadas en VHS de las transmisiones en vivo. Le comenta que el episodio 35 es especial. Lo ha visto tantas veces que la cinta se ha desgastado. Esa fue la ocasión en que los invasores estuvieron más cerca que nunca de ganar contra los Dragon Keeper. El hombre le muestra de los VHS. De los mira atónito. Él jamás había escuchado de eso antes. El presidente le cuenta que cuando los invasores aparecieron en la vida real. Aunque supiera que no eran los mismos. Se conmovió más allá de las palabras. Fue como si su juventud regresara a él. Por ello decidió dedicarse a apoyar a los invasores. Y se unió a la asociación por los derechos de los mismos. Aunque luego descubrió que los demás no se habían unido por las mismas razones que él. El hombre le pregunta de si acaso se había dado cuenta de que el exterior de esa sede. Estaba basado en la maravillosa fortaleza voladora. De está tan impactado de que alguien lo admire tanto. Que está a punto de contarle sobre su secreto. Sobre cómo había eliminado al Keeper Rojo. Pero justo en ese momento un programa de televisión los interrumpe. Parece que los Keeper han hecho algún tipo de movimiento. Los presentadores comentan que ni en sus sueños más locos hubieran esperado algo así. Resulta que es fácil olvidarse de ese ejecutivo. Y eso a pesar de que él es la mente maestra detrás de los monstruos. Los Dragon Keeper suelen llegar rápidamente a escena. Pero parece ser que hoy no fue el caso. Los presentes gritaban pidiéndole ayuda a los Keeper. Pero Walipón se reía. Grita todo lo que quieras. Es inútil. He rastreado todos sus movimientos con antelación. Rojo está en la ceremonia de premiación por un documental de sí mismo. Azul consiguió una entrada premier para un encuentro de MMA. Amarillo está durmiendo luego de tener una serie de pesadillas. Verde está en la operación de su madre. Y Rosa está en una cena con los patrocinadores. Es el momento perfecto para un poco de dominación mundial. Están a punto de aprender acerca del verdadero terror de los invasores. Los reporteros que en cierta forma habían editado el video saltaron a la parte más importante. Ellos llegaron justo cuando todos habían perdido ya la esperanza. Los Keeper llegaron con frases extrañamente convenientes y actas para elevar la popularidad. No necesitamos reconocimiento. Una entrada premier. Como si eso importara. Nuestra salud es algo secundario. Todas las personas allá afuera son tan preciosas como nuestros familiares. Todos nosotros sabemos que es más importante que el dinero. Y eso es las sonrisas de todas las personas. Los tipos buenos nunca descansan. Ni siquiera un día. Somos los divinos guardianes dragón. Los Dragon Keeper. Vemos que toda esta escena había sido explicada anteriormente a los combatientes por los guardianes. Ellos entendieron que uno tiene que actuar como el maestro Walipón y el resto debía atacar a los ciudadanos. Urabe que estaba allí presente se siente sumamente confundido. Los combatientes también lo están. ¿Acaso el maestro Walipón no estaba muerto? Ah, pregunta sobre el por qué están haciendo eso. Azul le responde que no tiene la menor idea. El justo está entrando a ese juego. Pero le habían dicho que le darían un bonus y el dinero está algo escaso ese mes. Así que cuenta con ellos. Los reporteros informan que uno tras otro los Dragon Keeper acabaron con los invasores. Hasta que Walipón se quedó sin donde huir. Los Keeper ejecutaron el movimiento final. El Dragon Rush. Después de eso Walipón huyó. Mientras los Keeper aseguraban que mientras ellos estén allí la maldad nunca prevalecería. En las noticias una de las reporteras admiraba el actuar de los Keeper. Su corazón se le había acelerado un poco al mirarlo sacrificar sus vidas privadas. Para poder ir corriendo a salvar el día. Esto seguramente causaría un gran golpe en la imagen pública que se había estado creando Walipón. De ahí golpea el televisor furioso. Sabe que todo se trata de un montaje. El maestro le dice que en la próxima reunión entre líderes. La sociedad se dividirá en dos. El lado de los guardianes y el lado de los invasores. El hombre le informa que ellos estarán dándole todo su apoyo a Walipón. Le pregunta de en qué lado estaría él. Si es que acaso mirar a los invasores ser explotados no le molesta. Si ese es el caso significa que ya no se puede considerar a sí mismo un invasor. El presidente abre el portal y regresa a donde estaban los demás. Allí ve que se llevó a cabo una pelea brutal. Todos están inconscientes. Todos menos Isu y el ejecutivo. De está impactado. El hombre le dice que si ciertos apegos lo están frenando. Entonces él se deshará de ellos por él. Llega el día de la reunión. Un hombre con el rostro lleno de cicatrices se presenta. Se trata de Yoshiko Umasawa. El actual aspirante a primera clase del batallón rojo. Él será el anfitrión ese día. A petición de la asociación por los derechos de los invasores. La prensa estará presente en la primera mitad de la reunión. La cual abarca alrededor de 10 minutos. Ese tiempo será transmitido en vivo a nivel internacional. Rojo tiene la boca tapada. El resto de ellos pide disculpas por su líder. Parece ser que su garganta se encuentra en mal estado. Esperan que eso no sea una molestia. Verde menciona que los de la asociación se ve bastante golpeados. ¿Acaso los atacó un perro rabioso? Todos se ven así. Todos excepto uno. D estaba allí sentado. En su desfraz de civil. Su excusa fue el que no estaba presente cuando todo ocurrió. Izui había acabado prácticamente con todos. Su experiencia es un arma invaluable en la lucha entre portadores de armas divinas. Ella todavía puede pelear. Se abalanza sobre el ejecutivo y lo muerde en el cuello. Para luego lanzarle una serie de navajas al presidente. El ejecutivo realiza una de sus técnicas. Una extraña oscuridad los envuelve. Ahora no pueden ver nada. Cuando recuperan los sentidos, Izui está en el suelo. Day intenta evitar que Yakushi la patee. Pero éste le dice que ella tiene un historial por herir gravemente a todos sus camaradas. Ahora que las posiciones se han invertido. Finalmente puede comprender el peso de sus propios pecados. Sin dolor no se puede conseguir nada. En la reunión, Day piensa que lo que ha hecho hasta ahora no ha estado equivocado. Ha matado a dos Dragon Keeper. Eso hubiera sido algo completamente imposible si no se hubieran infiltrado en los guardianes. El presidente pide ir directamente al punto. Ellos desean que los guardianes dejen de quitarle la vida a los invasores. Piden un alto al fuego inmediato. Un poquito de contexto sobre esta reunión. La asociación está intentando ponerle fin a los guardianes de una forma algo diferente. En resumen, están intentando aprovecharse de la creciente desconfianza del público hacia los guardianes. Causada por la controversia de los monstruos. Para combatir esto, los guardianes reafirmaron su presencia al organizar una eliminación pública del falso walipón. Ese día, ambos están chocando, tratando de imponer su propio estilo de justicia. Quien sea capaz de convencer al mundo, saldrá como ganador. La mascota de los Keeper habla. Ese es un deseo que ellos también comparten. Un mundo sin héroes es un mundo que conoce la verdadera paz. Amarillo les dice que lo que ellos quieren saber es por qué están especialmente apuntando a los guardianes. Acabar con invasores es lo mismo que sacrificar animales peligrosos, como osos salvajes o jabalíes. La asociación se defiende diciendo que los invasores son inteligentes, justo como los humanos. A lo que Azul le responde que inteligentes son, pero razonables no. Es por eso que ellos los atacan. Está en su naturaleza. Ahí es cuando Daidai se levanta, le dice al mundo que es un exguardián y que todos los ataques de los invasores son preparados por los guardianes. Que una vez los guardianes se disuelvan, los ataques también cesarán, incluidas las batallas de los domingos. Los keepers le dicen que valoran sus opiniones y que las tomarán en consideración. Habiendo dicho eso, no tienen intención de entrar en conflicto con los civiles. Verde les dice que el internet y las revistas de chismes ya los han acusado de esas cosas muchísimas veces antes. Le piden a Daidai que no hable como si fuera uno de ellos. Sí, está retirado, pero les gustaría aclarar que eso fue porque ellos mismos lo dieron de baja. Amarillo también les recuerda lo que ocurrió con la primera organización que predicó esas teorías de conspiración. Ángel Usucubo interviene en ese momento, diciendo que ellos no tienen ninguna relación con el culto a los invasores. Ahí Amarillo les dice que no pueden esperar que crea eso. Ellos han estado investigando al presidente. Él fue uno de los sobrevivientes de dicha organización. El público está dividido, es demasiada información. El punto es que a nadie le importa qué lado tiene razón. Solo pretenden hacerlo. Lo que realmente quieren saber es algo completamente diferente. Quieren saber cuál de las ideas de justicia los hará sentir mejor con ellos mismos al apoyarla. La asociación, ahí clama que si incluso eso es cierto, ellos no buscan venganza en contra de los invasores. Todo lo que eso haría es generar más resentimiento. Para los guardianes es muy simple. Todo lo que tienen que hacer es erradicar ese resentimiento. Llevándolo a un punto donde la venganza sea algo imposible para sus enemigos. Ellos opinan muy diferente, considerando que ambos grupos en cierta forma estuvieron involucrados en ese incidente. Ahí interviene Rosa. Ella cuenta que sus padres fueron seguidores del culto de los invasores. Los invasores asesinaron a sus padres y ella perdió una parte de su cuerpo. Rosa se quita su casco. Ella clama que no dejará de matar invasores. La seguridad de su familia y del mundo depende de ello. Los demás keepers hacen lo mismo. D está algo molesto. Iban a usar los medios para exponerlos. Pero parece que se les habían adelantado. En ese instante su sorpresa fue inmensa. Rojo se quitó el casco. Revelando al mismo hombre al que D había asesinado. D no puede ocultar su sorpresa. El primera clase rojo informa que los primeros 10 minutos han terminado. Así que las charlas se volverían privadas a partir de ahora. Le pide a la prensa que se retire de la habitación. En ese preciso instante el canal de Gualipón comienza a transmitir en vivo. D no puede dejar de ver a Rojo fijamente. El resto de los keepers están sorprendidos por la paciencia que ha mostrado su compañero Souzei Yacabane. Rojo se sintió tan intrigado por D que se le fue acercando. Yakushi interviene en ese momento y se pone entre ellos. Este le dijo a Rojo que no esperaba que ellos supieran sobre su pasado. Hoy debería ser un punto de inflexión. Pero parece ser que todavía tienen un arduo camino que recorrer. Rojo le responde que han logrado mucho considerando que solo son ciudadanos comunes. Deben aprender de la experiencia y nunca más volver a oponerse a ellos. Al escucharlo el resto de los keepers estaba contento que se hubiese mantenido callado durante el evento. Yakushi le extiende la mano. Le dice que a pesar de todo se alegra de haberlo conocido. No podía decirlo frente a las cámaras. Pero es un gran fan de la edición Tokusatsu. Rojo está sorprendido. Él lo había catalogado simplemente como un idiota opositor. Pero supone que es mucho más agradable de lo que había pensado. Incluso le pregunta si le gustaría un autógrafo. Al darse la mano Yakushi lo provoca. Le dice que realmente él no está ni cerca. ¿Cómo se atreve a llamarse un Dragon Keeper? Ningún fan de la edición Tokusatsu aceptaría eso. Es un fraude. Ha ignorado el material original. Es más. ¿Acaso lo habrá visto? Aunque sea una vez. Todos dicen que el nuevo remake es una completa basura. Con esto Rojo pierde la cabeza. Utilizando una fuerza realmente sobrehumana. Aplasta la mano del presidente y literalmente se la arranca. Él está dispuesto inclusive a matar al hombre. El APC Rojo ríe. Lo está grabando todo con su cámara. Dice en voz alta que son noticias de última hora. Les pregunta a sus espectadores si es que acaso han logrado ver eso. Así es como es realmente el Keeper Rojo. Esa es la verdadera cara de los Dragon Keeper. Realmente son terroríficos. Soussei le pregunta qué diablos está haciendo. Verde ahora lo ha entendido. Se levanta rápidamente pero ya es tarde. La piel del hombre se abre. Se revela que se trata del mismísimo Walipón. El cual se había logrado infiltrar en el sitio. D había aceptado ir con la asociación básicamente por una razón. Al hacerlo había pedido que le perdonaran la vida a Izui. Ella despierta en una extraña habitación. Pregunta por cuánto tiempo es que ha estado inconsciente. D en su forma de Ibiki le informa que han pasado 5 días. Él le informa que la gente por los derechos de los invasores la va a mantener allí por algún tiempo. Ella menciona que parece ser que han tomado su arma divina. Sin embargo supone que no notaron el cartucho que lleva escondido en su estómago. D se muestra confundido. Y ella le explica que se trata de un pequeño talento que posee. Cualquier cosa que ella ingiera la puede regurgitar a voluntad. En ese momento saca una de sus navajas y se la arroja. Pero la habitación está resguardada por un escudo. Para Izui es una molestia. Lo único que puede hacer es relajarse y esperar a que Verde vaya a rescatarla. Dele habla sobre eso. Le cuenta todo lo que está ocurriendo. Es posible que los guardianes estén un poco indispuestos en ese momento. La gente ha comenzado una serie de manifestaciones en las calles. Izui se ríe. Así que las personas finalmente conocen al verdadero rojo. Ella lamenta no haberlo visto con sus propios ojos. Ella le pide que ingrese en la habitación. Apuesta que puede hacerlo. Pero D no dice nada. Solo se levanta y le dice que volverá. Caminando por allí puede observar que el presidente se ha despertado. Este les pide perdón a sus compañeros por haberlos preocupado. Pero ese dolor servirá para que puedan seguir adelante. El hombre le dice a su hija que gracias a ella han logrado llegar tan lejos. La asociación no puede permitirse perderla. Le pide que lo acompañe. Tiene una recompensa para ella. En el mundo exterior las cosas están algo complicadas. Llega la siguiente batalla del domingo. Anuncian que cinco invitados afortunados tendrán la oportunidad de darle un apretón de manos a un Dragon Keeper. En vivo y directo. Vemos a los guardianes buscando a los ganadores. Pero todos parecían rehuir tal honor. Rojo estaba tan frustrado que realiza múltiples destrozos en la fortaleza intentando ventilar su rabia. En la base de la asociación Isui estaba muy aburrida. D vuelve a visitarla. Tiene más noticias del mundo exterior. Le cuenta que desde ese día se ha pedido que los guardianes sean desmantelados. Especialmente el batallón rojo. También se ha corrido la voz de extrañas muertes entre los ranqueados de ese batallón. Así que los demás, casi todos, han desertado. Isui pregunta si acaso aún no han arrestado a Rojo o algo. Dele dice que no. Y que eso solo ha generado más sospechas. Ella le dice que no lo harán. Los policías les deben demasiados favores a los guardianes. Le parece que las cosas se están poniendo muy interesantes. Así que debe mantenerla informada de todo. Dele pregunta cómo es que puede estar tan relajada. A lo que ella le dice que la verdadera pesadilla aún no empieza. En otra de las presentaciones los Dragon Keeper fueron abuchados. Les lanzaron cosas. Esto causó nuevos destrozos en la guarida de Rojo. Shion y Tokita hablan sobre el futuro. Básicamente ellos están seguros de que pase lo que pase. Continuarán en los guardianes. En donde más podrían matar invasores. El resto de los Keeper a su manera también tienen que lidiar con las dificultades. Hasta que finalmente tres semanas después. En una repentina comunicación de prensa. Las batallas de los domingos. Las cuales se llevaron a cabo por 12 años continuos. Las mismas que Dea había intentado detener. Fueron canceladas. Y sui se burla de su visitante. Esta vez se trata de Ángel. Ella se disculpa por no ser Sakurama. Y sui le responde que no se preocupe. Un traidor es un traidor. Sin importar quién sea. Ángel le confiesa que si es honesta. Ella tampoco entiende por qué Sakurama se había unido a ellos. Y sui no puede creer que aún no lo sepa. Cuando Ángel le pide que se lo diga. Y sui se niega. Si simplemente lo hiciera. Luego tendría que matarlo. Y sui le dice a Ángel que aún no es demasiado tarde para ella. Si la deja salir. La dejará irse tranquilamente. Ángel quiere contarle sobre el día en que ellos calificaron para convertirse en guardianes. Ella le cuenta que ese ejecutivo había ingresado en la guarida para recuperar cierto dispositivo. Utilizado en cierto experimento. Y ella había sido la que le mostró el camino. Es capaz de lo que sea con tal de cumplir con su deber. Así que no necesita pensar en perdonarla. Ella ya es un monstruo. En otra parte vemos a tres ejecutivos. El presidente de la asociación y a exes. Ellos están realizando planes. Su objetivo es revivir al Jiginvasor. El mesías de la muerte. Nos vamos rápidamente a la plaza donde se llevaban a cabo las batallas de los domingos. Aunque antes podría considerarse imposible. La plaza ahora está en completo silencio. Los invasores no muestran ninguna señal de aparecer. Los guardianes han permanecido en silencio desde que las batallas fueron canceladas. En medio de la plaza aparece D. El cual grita a los cuatro vientos. Pidiendo que los guardianes se muestren ante él. Piden que luchen contra él. Quiere que los Dragon Keepers se muestren. Quiere que los guardianes 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 se muestren.